Mi Carla Vila, querida, ¿cómo estás? Qué gusto volver a conversar contigo desde Estados Unidos esta vez. Sí, claro. O sea, me da un gran gusto volver a platicar contigo. Ya han sido varios años, creo ya, desde la última vez, así que... Han pasado varios años. Tú has tenido varios trabajos, varios momentos de mucho éxito en el mundo del cine y la televisión aquí en Estados Unidos. Una representante más con mucho orgullo de El Salvador. Y justamente por eso estamos hablando hoy, porque tenemos... Bueno, tú tienes una gran noticia para compartir con todos nuestros compatriotas en El Salvador y también aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Porque obviamente no podemos más que decirlo así. Luego del éxito y el reconocimiento que está teniendo This Days, el filme salvadoreño, no sé si más o menos me explicas cómo ha sido esto de salvadoreño, no sé si americano. Y luego vamos hablando de estos festivales en donde se va a estar presentando también. Sí, ha sido una ardua labor de cuatro años, la verdad, porque desde que me puse en contacto con el director y el escritor, él escribió el guión y él lo dirigió Junior González. Él está en Brentwood, Nueva York, donde se lleva a cabo la historia. Pero desde la primera vez que él se puso en contacto conmigo, han pasado cuatro años. Una pandemia. El guión cambió y luego ya hace dos años, creo que terminamos filmación. Y luego empezaron con un crowdfunding, a recaudar fondos para poder completar la producción. Así que mucha gente donó tiempo, recursos, lo financió y empezó a enviarlo a festivales. Y nos aceptaron en dos, así casualmente en Nueva York, los dos. Y normalmente no nos, o sea, ellos requieren exclusividad, pero en esta vez nos dijeron, no, vamos a hacer una excepción, no es posible que no podamos compartir la película. Así que nosotros... ¿Honrados? Sí, sí. ¿Me puedes contar más o menos sobre qué va These Days? ¿Qué es lo que el público puede esperar ver en la película? These Days es una historia acerca, es vista a través de un joven, o sea, un niño que está pasando a una edad más de adolescencia, de un adulto joven. Y pues es como se centra en una familia, o sea, en varias familias, pero toma como la familia nuclear y ve las dificultades de la familia salvadoreña americana, o sea, una familia inmigrante y cómo nuestra historia personal, o sea, nuestras dificultades de inmigrante, cómo eso se va, se ve reflejado y en nos, las decisiones que, o sea, el camino por donde un joven podría tomar, dado el, o sea, la estructura en la situación en donde ellos están. Entonces, vamos siguiendo ese hilo y sí, más que todo es eso, es como un homenaje también a las, a las madres solteras, que a veces carga con, cargan con el peso de, de criar a los, a los hijos, de proveer por ellos, de mantener trabajos, de también proveerles sus necesidades emocionales, todo, todo, todo. Y de subsistir en un país que no es el de ellos, en un idioma que no dominan. Exactamente. Eso es uno de los puntos súper importantes que creo que muchos de los centroamericanos nos podemos identificar, nos vamos a poder identificar con más de algún personaje en esta película porque a veces no nos damos mérito ni cuenta de lo que lleva el poder hablar otro idioma, el asimilarse, el tener que presentarse y, y sentir la reacción de, de otra cultura hacia nosotros, entonces son muchísimas cosas y es un peso. Yo de hecho, perdón, nos estamos demiando un poco de tu pregunta. No, está bien. Eh, yo vi un poco, eh, un par de clips de, de la película y no creo, no, creo que lo hice conscientemente, pero fue algo que se sucedió, sucedió, pero veo a mi personaje y la veo como, ella está embarazada, es una madre. Y es ese peso que, yo creo que sí, cargamos todos como inmigrantes. Y es que está en los pequeños detalles. Por ejemplo, cuando has vivido gran parte de tu vida en El Salvador y luego te mudas por, de la manera en la que lo hagas, ya sea porque te vuelves un inmigrante, entras de manera legal o de manera ilegal al país, pero entras a un país en donde tu idioma no es el español, en donde tus costumbres son completamente diferentes, los pequeños detalles son los que de repente también pesan. Estás acostumbrado a decir hola, a decir buenos días y de repente de la noche a la mañana te obligas a decir hello, a decir excuse me, a decir I'm sorry, porque esas son las, porque si no lo haces, te sientes fuera o te hacen sentir fuera también. Y ese ejercicio mental también cansa, aunque uno no se dé cuenta. Sí, es súper cansado. Y no solo eso, sino que aprender el código cultural específico del lugar en donde estamos. O sea, me imagino que, por ejemplo, en Brentwood, donde se lleva esta historia, es completamente diferente en Los Ángeles. O sea, la respuesta, los intercambios, incluso esos pequeños, hay diferentes expectativas. Entonces, es como por tener que aprender todo eso, sí, es bastante. Así que... Difícil. Esta es, la película es como un, una mirada un poco más íntima a la familia nuclear. Son, se pueden ver como, es el día cotidiano del inmigrante. No es simplemente, se focaliza en la guerra o en la cuestión de las maras, a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, si hay tipo de historia, sino que es como el día cotidiano, pero como esto está en el fondo y nos afecta, en cómo nos desarrollamos en la sociedad. Y también entender cómo la dinámica dentro del núcleo familiar, cómo eso nos... A ver, perdón. Ajá, también en la nueva cultura en donde estamos. Yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, La película presentará imágenes del Salvador o todo transcurre en Estados Unidos y a nivel social, político e histórico está ambientada en la época actual, por ejemplo, en la que el presidente es Nayib Bukele o cuando estaban los antiguos gobiernos. Es contemporánea, o sea, también hay que tomar en cuenta que está basada en la, o sea, basada en la experiencia del director, del guionista. Claro. Entonces, él, no sé, estará en sus 30, en los entas, y entonces hay que tomar eso un poco en cuenta, pero es bastante contemporánea y es considerada un docudrama. Entonces, es, hay partes en donde, por ejemplo, hay una organización que trabaja con los jóvenes que se llama Strong y ellos, de hecho, ayudan, trabajan con los jóvenes que están teniendo, ya sea problemas en la escuela, problemas en la casa, y les ayudan a integrarse y a procesar todo eso. Entonces, eso es actual, pero es un poco como, es un poco fluido en ese aspecto. No se tocan mucho las cosas así directamente políticas, pero sí, sí hay, está, está, está como marinada la historia en eso. Ok, ¿hay alguna, hay alguna referencia visual a El Salvador o todo, todo transcurre en Estados Unidos? Sí, 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 perdón, este, todo transcurre en Brentwood, New York. Ok. No hay imágenes de El Salvador, a lo mejor hay referencias así con respecto a nuestra comida, nuestras... Y con los sabores, olores. Sí, ese tipo de idiosincrasias, pero no, pero de hecho, yo no sabía que Brentwood es el sexto, la sexta ciudad más que tiene... Más salvadora. Sí, y es como un mini a El Salvador, yo, pero esto es todo verde, es como... Mira, me imagino que por ser un docudrama, como me explicas, y por querer ejemplificar y retratar la vida de los salvadoreños o de las familias salvadoreñas aquí en Estados Unidos, tendremos Spanglish o será full English. Spanglish. Spanglish. Spanglish all the way. Ok. Los actores, las actrices, en su mayoría son americanos, salvadoreños, mexicanos. ¿Es una mezcla o hay más talento salvadoreño? No, de hecho, eso fue otro de los aspectos por las que yo me sentí muy atraída al proyecto, porque el director se encargó de que fuera principalmente salvadoreño. Él hizo todo lo posible porque tanto delante de la cámara como detrás fueran un equipo salvadoreño. Entonces, hay niños que nunca habían actuado, que van a esta organización, les ayudan, y entonces fue súper bonito verlos venir a todos como por esta misión, este proyecto. Fueron todos súper profesionales. Ellos se, ¿cómo se dice? They committed. Ya, se comprometieron con el proyecto. Muy probablemente por sentir que tienen la oportunidad de representar sus orígenes. Es que esa es la cosa que uno se siente visto, porque no hay historias que nos reflejen, o sea, nuestro, específico, es como el detalle. Claro. Todos somos iguales, o sea, de hecho, en el propio Salvador, una persona que es de oriente, o sea, no va a ser igual de occidente o de la capital, o sea, son, hay tanta. Hay matices, somos diferentes. Hay matices, y eso es lo interesante. O sea, no se puede, o sea, hay temas universales, sí, pero lo interesante es como aprender lo diferente. Carla, entrar a los festivales obviamente permite la visualización de muchas personas, desde críticos, directores, actores, por el género, no sé si existirá la posibilidad de que se vea en cines aquí en Estados Unidos, o que se vea en cines en El Salvador. No sé si tú estás empapada de esa información, como para que le podamos decir a las personas que nos están viendo, o que vayan a leer la nota, a dónde pueden encontrar la historia, a dónde la pueden ver. Sí, claro que sí. Los dos festivales en los que estamos admitidos es el Hamptons International Film Festival en Los Hamptons, y en Chelsea, en el Chelsea Film Festival en Nueva York. Nosotros, yo creo que el propósito principal de los festivales es que podamos encontrar ya sea distribución o interés para que esto se desarrollara en una serie, es algo que hemos estado considerando. También sería interesante que la gente en El Salvador la pueda ver, porque al final del día también creo que es importante y muy interesante que la gente que está en El Salvador pueda ver cómo de verdad es la vida de los salvadoreños en Estados Unidos, porque si bien es cierto hay una mejoría, no es tan fácil, las diferencias sí pesan, y asentarse no es algo que sucede de la noche a la mañana. Así que aprovecho esta conversación contigo primero para agradecerte, porque creo que es muy bonito, hasta se me pone la piel de gallina, porque creo que es muy bonito que exista esto, porque hemos visto muchas películas en donde vemos la idiosincrasia de nuestros hispanos, mexicanos, pues chilenos, argentinos, venezolanos, porque obviamente reconocemos que ellos en sus países natales también tienen una industria más grande, pero de El Salvador, que somos tantos, que somos millones, fuera de El Salvador también aquí en Estados Unidos, pues tenemos de repente muy poco, así que muchas gracias por prestarte para esto, porque obviamente tú tienes una carrera muchísimo más extensa, pero gracias porque al final del día eres una digna representante de El Salvador, y no te olvidas de lo que llevas también en la sangre. Sí, no, no, nunca, nunca me olvidaré. No, gracias a ti, Clary, de veras, por prestarnos esta plataforma para poder dar a conocer este proyecto, que así como tú lo has mencionado, es perfecto, y de hecho lo vemos, la necesidad que tiene la gente de poder escuchar nuestras propias historias, y ese es, ¿cómo se dice? El encouragement, el sí. Sí, el encouragement. Es como... Es como... Es como... O sea, soñemos grande, o sea, soñemos grande y esperemos que esto incluso llegue al Oscar, ¿por qué no? En la categoría de mejor documental. Hagamos, hagamos. Se vale soñar, y más cuando se trabaja con tanto cariño. Sí, eso sí es gratis. Claro que sí. Y antes no, pero soñar es gratis.